Esa es la instrucción del director de este canal, Servir. Bueno, dice, buenas tardes, espéreme, espéreme, Ariela, leo este mensaje. Buenas tardes, Ariela y Alex. Don Eduardo Maldonado debería de poner orden en ese programa vulgar. Solo vea la cara de Paty, lo que tiene Patricia Castañeda es meramente envidia. Ariela tiene razón. Un regalo, independientemente de lo que sea, uno debe de ser agradecido. En el caso de Ariela sabemos de que usa, no voy a decir, voy a decir ropa interior, más fina, me imagino que quiere decir, pero ella lo recibe con mucho amor. Así debe de ser el ser humano agradecido, pero nadie lo ha rechazado el regalo. Yo no sé, pero le envié el regalo a Don Eduardo Maldonado, aquí con una persona y lo veo con regalo en mano. Aquí viene la persona. Alex, aquí viene la persona y trae un mensaje. No, dice que él no acepta cosas que vengan de la brujería. Él no acepta cosas que vengan de la brujería. Es lo que le estoy diciendo yo. Ponga ahí la persona que llevó. Repítalo. Sí, es porque aquí están enviando mensajes que deben de tener cuidado con ese tipo de regalos que les mandan, porque son cosas muy íntimas, las partes íntimas del ser humano. Pero la Biblia dice que el que está en Cristo, cosas mortíferas recibirá y no le pasará nada porque está bajo la protección de Dios. No, Don Eduardo le mandó a decir eso. La gente dice que lo que usted tiene es envidia porque no le mandan las personas a usted. No, yo no necesito, gracias a Dios. Escuchá, ¿qué mandó a decir Don Eduardo? No, que él no recibía cosas que vengan de la brujería, dice. ¿Que no lo acepta? No, pero ¿cómo así que vengan de la brujería? Yo no sé, yo aclaro, le repito. No, es porque el mensaje no tiene remitente, o sea, no hay remitente y cuando usted regala algo usted le pone el nombre, pues. Pues yo no sé, yo regresé. Cuando usted regala algo yo le mando ahí, este regalo es para Pati Castañeda, Pati, tómelo. Este regalo es para Mariela Arteaga, tómelo, aunque sea calzombre, acero, sea. Entonces la persona que lo recibió, es que la persona que recibe las cosas, ¿cómo le vas a llevar? Algo para Don Eduardo, Ariela, si no recibe. Que no lo reciba, pues. Bueno, yo no sé. Por favor, enfóquenme. Ahí está Milagrito, ¿qué trae? ¿Quién te lo dio? Enfóquenme, mírenme. Para ver el detalle. Miren la bolsa, por favor, porque yo aquí no me invento nada. Miren la bolsa. No, la gente no está trayendo las cosas que es el puro chonjillo. No, vamos a ver. Que a saber si era usted que quiere regalarle ese boxer a Don Eduardo y... No, 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 sean serios. Miren, yo estaba de viaje en Estados Unidos y aquí enfoque en mi celular y recibí un mensaje. De un número del canal el 12 de mayo y aquí está la bolsa y me dicen, Lika, aquí le dejaron. Y aquí está la bolsa. Esa es mi oficina. Entonces, a mi regreso, yo vi la bolsa, pero no tenía nombre. Y dije, yo la abro o no la abro, porque no tenía nombre. Hoy decidí abrirla y vi que decía Eduardo Maldonado. Entonces, yo cumplo con entregarla. Y lo otro vi que decía Ariela Cáceres. Yo lo recibo y agradezco el regalo, agradezco el detalle. Les pido, por favor, que esto lo coloquen en algún lugar. Porque, pues, dice Eduardo Maldonado y yo no me puedo quedar con él. No me corresponde. Y si él lo rechaza, es muy problema de él. Usted me está diciendo que el mismo regalo que le mandan a don Eduardo Maldonado viene en la misma bolsa suya. Sí. Pero quien manda regalos es en la misma bolsa. No, yo que... Ay, Alex, un montón de personas. A mí me han dado un montón de veces cosas para todos. Sí. Y yo aquí vengo y las distribuyo. Y yo no tengo problema. Ahí la persona que las recibió pregunta... Pero me lo entregan a usted. O sea, usted sabe quién es el remitente. Mira, Ariela. No, yo no sé. Es algo delicado. Alex, ¿y yo qué voy a saber? En el tiempo que estamos... Alex. Hay mucha maldad. Alex, ¿cómo se va a poner usted un bóster que se lo pone en su parte íntima sin saber ni siquiera quién se lo regala? Yo qué voy a saber si yo no estaba ni en el país. Pero yo le repito, yo soy agradecida. Mira, la gente está escribiendo y la gente dice... Ponga en el WhatsApp. ¿Cómo se va a aceptar algo de quien usted no sabe quién es? Alex, yo soy agradecida. La persona que envió el detalle se tomó la molestia de venirlo a dejar. Lo que pasa es que yo creo que usted sí sabe quién lo mandó. No, yo qué voy a saber. Usted sí sabe quién lo mandó. Ahora la disyuntiva es para el pobre don Eduardo Maldonado que no sabe quién mandó el regalo. Y ahí dice... Alex, ¿me va a dejar hablar? Y dice, pobre don Eduardo Maldonado, pobre, ¿por qué vos? Arrastrado este Alex, ¿cómo voy a saber yo quién es yo? Es raro ver esta personalidad de Ariela porque Ariela es una mujer que no se come la tortilla vacía. Alex, ¿cómo voy a saber yo quién me lo envió? Si yo tengo la fotografía que lo vinieron a dejar el domingo 12 de mayo. Día de la madre y yo estaba en Estados Unidos. Yo en los años que tengo, 10 años de conocerla y compartir con usted, sé que usted es de las personas que no agarraría algo sin saber la procedencia. No sé, pero usted también sabe que soy agradecida. Sí, pero mire, entregar cosas íntimas sin saber el remitente. Mire, no discúlpeme. Vaya, por ejemplo, esta taza en la que me estoy tomando mi té. Porque dicen que muchas cosas de brujería se están haciendo por ropas íntimas. Me la enviaron en un desayuno de bienvenida. Hay personas que se están robando calzones, boxers. Y yo aquí la estoy usando. Miren, tiene mi nombre. Imagínense a saber quién le dio eso y ahí pone la boca. A saber esa taza dónde estaba y usted poniendo la boca. No, la lavaron vos. No, es que ella no la trajo así, sino en chancha. Yo soy una hija de Dios. ¿Qué te ocurre? Yo no ando creyendo en estupideces. No, es que no es creer en estupideces. Lo correcto, lo correcto es verificar quién le manda las cosas, pues. O sea, es algo delicado que le regalen a usted ropa, al menos que usted esté de acuerdo a que le hagan algún amarre. Fue un obsequio, oíme. Al menos que usted esté de acuerdo a que le hagan algún amarre. Alex, parece que va a venir bajando el amarre. Fue un obsequio, fue un obsequio. Por eso, pero ese es un obsequio de alguien que está obcecado con usted o con la otra persona. A mí todo lo que me regalan yo lo recibo con agradecimiento. Y ya. Y le doy gracias y ya. Pero usted sí sabe quién se lo mandó. Es que no sé. Yo sí sé quién se lo mandó. Se ha repetido 20 veces que no sabe. ¿Cómo voy a saber? Mire, usted sabe. ¿Cómo? No, no, no. Ya como usted está aquí diciendo cosas, la veo de frente. ¿Cómo voy a saber? La veo de frente y póngame solo a Ariadna y a mí. La veo de frente y yo sí sé quién le mandó ese regalo. Y es una persona que está perdidamente enamorada de usted. De mí. Es una persona que está perdidamente enamorada de usted. O sea que usted está aceptando un regalo de alguien. Ponete la capa, Walter Mercado. Que usted sí sabe que está perdidamente enamorada de usted. Y que usted no es bolita de cristal. Vamos a quitar. Vamos a quitar. Yo solo quiero que a Ariadna me diga lo contrario, pues. Vamos a quitar el desperdicio. Dígame, dígame. Usted, teneme la cara aquí ahorita en Televisión Nacional. No, no sé quién le dio. Quítame el desperdicio. Dígame si no le conoce esa letra. Dígame quién, pues. ¿Ah? No, no sé. Pero diga la letra. Usted ya la conoce. Esa persona que envió esos regalos es una persona que está perdidamente enamorada de Daniela. No, Alex. Pero ahora yo le voy a pedir a usted que diga quién es porque yo soy una mujer casada y me está comprometiendo. No, porque ya eso le compete a usted decirlo. No, 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 no. Ahora diga quién es porque yo soy una mujer casada y me está comprometiendo y me mete a problemas. Es una persona que está perdidamente enamorada de usted. No, discúlpeme. Si yo supiera y que viene un regalo de una persona que está enamorada de mí, yo no lo aceptaría. No, si lo acepto y no lo está entregando. No. Si esa persona, esa persona. Es que no sé. Yo le repito. Yo soy una mujer casada y si yo supiera que los detalles vienen de un admirador, o sea que usted le corresponda. No los aceptaría. No los aceptaría. Pero hoy usted ha aceptado los regalos de esa persona porque es una persona que usted ya la conoce. Viene del Gualcince ahorita. Usted ya la conoce. Dale este vos atrevido. Por eso es que digo yo, si no conociera, hasta me extrañé. Digo, pucha, será esta otra Ariela y la cambiaron en Estados Unidos. Habrá cambiado ahí para Ariela en Estados Unidos. Pues ya viene como más viva. ¿Ah? Viene como más viva entonces. Ya dejó el monte allá, gracias a Dios. Viene súper viva. Viene súper viva. Ándate vos unas dos semanas también. Porque hablando de brujerías, hechicerías, todo. No, hombre, Álex, a estas alturas. Si yo me voy unas dos semanas, imagina que usted vivió allá y ni así cambió. No, por eso hay que irse de nuevo. O sea, usted se fue allá y ni así cambió. No, estamos hablando. No, yo. Estamos hablando de hechicería y brujería. Y una persona como vos está bien para una persona que viene llegando. Pero de verdad se los digo, nosotros no podemos andar pensando, Álex, con usted de Dios. Lo que pasa es que a quien no conoce le puede hacer algún mal por la ropa. No, hombre, ¿y qué es que le haga? Si es que puede hacer cualquiera, puede andar inventando. Pero ella está con Dios. Entonces, si alguien está con Dios, no debe temer. Si es que la Biblia está establecido que existe el mal y el bien, existe el Dios y el diablo. No, a estas alturas. Pero, ay, me van a hacer brujerías. No, me dejan dar cosas tonteras. Porque Ariella entregó esos regalos y los recibió porque ella ya sabe quién se los mandó. Lo que pasa es que ella quería hacer ver de que no sabía. Y le estoy diciendo, si Ariella no sabe quién se los mandó, péleme la cara. Se lo mandó una persona que está perdidamente enamorada de ella. Yo ahora le digo a usted y le exijo que diga quién es esa persona. No, porque eso ya no me compete a mí. Usted me pone en una situación delicada. Yo estoy una mujer casada. Eso ya no me compete a mí. Lo que me extraña es que se diga es que es el bóxer. No, porque voy a estar con la cuchara. Yo soy una mujer casada y si yo supiera, Alex, quién es. Esa persona le regaló también un ramo de rosas en un florero. Y solo mostró la ropa interior. ¿Por qué? Un ramo de rosas en un florero. ¿Usted no acaba de mostrar la foto a la aerolita? ¿Muestra la foto de nuevo? Ah, no, las flores me las trajo una amiga. No, 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 no. ¿Qué te ocurre? No, hombre, las flores me las trajo una televidente y aquí tengo la fotografía. ¿Qué te ocurre, Alex? No seas tan cizañoso. Qué fea las personas así. Sí era una persona que admira mucho a Ariela, pero cabe mencionar que es mujer. Aquí lo tengo, miren, ven. Es mujer. No, no, no. Qué feo, no, Alex. Qué fea tu acción. Aquí tengo el video yo, mírame. Ella es una televidente que siempre tiene detalles conmigo y me trajo las flores. Ah, y sale la bolsa, pero yo ni por cerca, mira. Pero ella no está enamorada de mí. Es una televidente del canal. No, no seas así. Usted me está diciendo cizañoso y ahí está la bolsa, miren. Decir que está enamorada, no. No, 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 Alex. Qué feo. Espéreme, Ariela, espéreme. Creo que Alex se confundió de palabras. No, sí, qué feo. Ella quería decir que era una persona que la admiraba mucho. Que la quiere. Que la admira. Y que en cualquier transmisión donde Ariela va, ella va, que le he escrito hasta un libro, un libro de poemas, ¿verdad? De poesía. Ahí lo tengo. Que ahí lo tiene, exacto. Me trajo, oíme, sí. No, Alex, qué mal. Pero yo no sabía que la bolsa la había traído ella. Eso sí te lo digo. Yo vi la bolsa ahí. Aquí está, miren, le voy a mandar una captura. Ahí está, o les mando el video. Honestamente, yo no quería compartir la imagen de ella porque ella lo vino a hacer en privado, a dejarme un arreglo de flores, unos girasoles. Mándalo porque vieras Honduras entero, esté interesada en ese video tuyo. Mándalo porque vieras. Estamos bien interesados. Que lo tengo ahí. Ahí le voy a mandar la fotografía que lo tengo ahí. No, hombre, Ariela. No, pero que el día que esté enamorado de mí. Es una televidente. Miren, de verdad, muchísimas gracias a toda la gente que sin ser nada nuestro. Usted sabe lo que es que una persona se movilice de su casa aquí al canal a traer un presente. Muchas gracias. Y si ella trajo, y entonces ahora si ella trajo, ya le tiene mucho cariño a don Eduardo también. Voy a mandar el video y ya le tiene mucho cariño a don Eduardo. Yo sé que don Eduardo, si sabe que fue ella, va a recibir el regalo. Dice, Alex, vos lo que estás es celoso, dice aquí, esta persona. Vamos a ver, le voy a enviar el video. Aquí me lo comparte Red, yo no había visto el video. Solo tenía una captura, pero le hicieron video para redes. Y me dicen que lo subieron a la página. Aquí les mando el video que me han compartido. Al momento que entregó el regalo. ¿Cómo? Al momento que entregó el regalo a las personas aquí en el canal. Pues si es que yo solo tenía la captura de pantalla, que ella me trajo las flores. Pero yo no tenía el video donde ella había traído la bolsa. O sea, usted no sabía que era la misma persona la de las flores con la de los blúmeres. No, yo no, yo que voy a saber. Si es que yo ni estaba en el país. A mí solo me mandaron esto. Y me dijeron, Ariela, mire, le trajo unas flores. Y yo le dije, gracias, déjenmelas en la oficina. Pero me comparten el video. Me comparten el video y me dicen. Miren, me dice que ella trajo también el regalo. Entonces, por favor, inserten el video. No, porque es que oíme como no voy a estar seria. Si está diciendo Alex que la persona que me está regalando eso, yo sé que está enamorada de mí. ¿Cómo te pones a creer y que yo estoy aceptando? Yo soy una mujer casada. Yo no le aceptaría regalos a nadie que se hubiera enamorado de mí. Yo le puedo aceptar regalos y detalles a televidentes. Ella es una amiga, una televidente. Por eso, escuchemos lo que dice la televidente. Andaba aquí visitando a la licenciaria en la casa. Era en que le traía un regalo. Mire, decía a las madres que Diosito me la cuide, me la tenga bien. Lo que sé es que no está en Estados Unidos, pero aquí le traigo el detalle con mucho amor, cariño y aprecio. Muchas bendiciones, amiga, y que el señor me la tenga bien. Miren qué hermosa. ¿Saben qué? Es más, mañana me sirven café en esa taza porque esa es la taza que voy a usar para tomar café. Me la lavan y me sirven café en esa taza y yo le agradezco de corazón. Y mañana se pone el calzón también, de un solo. También, ¿y por qué no? También, ¿y por qué no? Yo le agradezco el detalle porque ella... La confusión se genera porque el regalo de don Eduardo, el bóxer que le mandaron a don Eduardo, que todavía no ha dicho él si lo acepta o no. No, si lo acepta, hombre. Ahora ya sabe de quién es si lo acepta, si ella viene acá. A mí me ha traído globos, me ha traído otros detalles. Yo no sabía que era de ella y él no sabía, pero ahora sí lo va a aceptar. Claro, sí, don Eduardo la ha atendido aquí, ha platicado con ella. Estoy segura que si lo llaman va a decir que sí, si la conoce. Bueno, llámenlo, a ver si dice si ha cambiado. Él no lo aceptaba, me imagino, porque no sabía de quién era. Pero sí es una televidente que manifiesta su cariño. Gracias por el detalle, de todo corazón se lo agradezco. Bueno, Alex, y qué cizaña, Alex, qué barbaridad, diciendo que un enamorado que... Retrocede en el Facebook, dice una persona que está enamorada de Ariela, dije yo. Y que yo sé que está enamorada de mí, dice este bárbaro. ¿Te fijas cómo? ¿No es lo mismo A que O? ¿Te fijas? No es lo mismo A que O, José. Ojo, ¿verdad? No es lo mismo A que O. No, qué barbaridad, Alex. No es lo mismo A que O. Es que si no, déjenos solo a Ariela, pues si ella no quiere participar. Con esa cara de funeraria, quítenla y dejen solo a Ariela y a nosotras ahí, pues. Ah, ¿y qué? ¿Y qué si me están enfocando a mí? ¿Y qué? Y esta es mi cara, y esta es la que quiero poner, y aquí nadie tiene que decir quítenla. Sí, pero con esa cara de funeraria, si va a estar con esa cara de funeraria. Y qué, y si esta es la cara que quiero poner, porque mientras Honduras se quema, mientras Honduras se hunda, vos hablando de que una mujer está enamorada de Ariela, y que si está enamorada, y vos crees que a Honduras le importa si alguien está enamorada de vos, de Ariela o de quien sea. Aquí tenemos noticias importantes, sin lugar a extradición de Gilbert, no ha podido a la fiscalía conseguir la extradición. Y todo eso ya lo hemos informado en HCH Meridiano, Matutino, denuncias. Bueno, entonces miren, ¿y qué si yo quiero poner esta cara? Si es que cuando esté aquí, yo pongo la cara que a mí se me da la gana. Así es, y de verdad se los digo, ya, ¿a quién le importa? ¿Ustedes creen que Honduras esté interesada en quién está enamorada de Ariela o de don Eduardo? No, hombre, es un tema serio lo que tenemos que tener acá. No, pero no, le hechicería a la mujería, enfruteciendo más al pueblo. Denos una lista de los temas que trae usted para abordar esta tarde, que no sea lo mismo cinco que camina toda la vida. Enfruteciendo, enfruteciendo al pueblo.